¡Suscríbete al canal! Lo liquida prácticamente en la pelota larga. ¿Ya Perro no puede competir? No, no, Warrior. La velocidad es fundamental y con mucha intención, Castillo busca habilitar a Triverio que viene acompañando la jugada. De frente a la portería y con perfil zurdo, Arreola intenta lo que sea, Warrior.